Regalando a Venezuela un despertar con amor portadas. Jordán se fue al primer juego de la final entre los tiburones de la Guaira y los cardenales de Lara, que es mi equipo. Saludos a toda mi gente de Barquisimétrico, a toda mi gente del estado Lara. Ayer, bueno, lamentablemente el resultado no estuvo a nuestro favor, pero bueno, vamos a ver cuáles son todos los pormenores de Jordán allá en el estadio universitario. ¡Familia Portadas al Día! Es una cosa impresionante porque tienen hasta tambores y una samba y una cosa. Entonces, bueno, vamos a ver qué tan activos están para esta final entre tiburones y cardenales de Lara. ¡Suéltale! Bueno, hablando de fanática, Aníbal Hamilton y su crew bastante sinfónico, underground in the house. ¿Te gustó esa presentación? Me encantó. Oiga, una buena rivalidad, papá. Yo les voy a decir algo. Esto es con amor. A ver, no nos caigamos a cuento. O sea, yo a ellos los amo muchísimo y a pesar de que hoy somos rivales, vamos a vivir la emoción del béisbol. A ver, muchachos, ahora sí, hablando de fútbol, ¿qué tal la fanaticada de los tiburones? Porque me han dicho que la fanaticada de los tiburones es como bochinchera. ¿Qué saben de eso? Mucho, mucho, mucho. Nada más con la zamba, ya esto es para que prenda todo el estadio y los alrededores también, porque hasta los edificios se van a prender aquí. Vamos a darle unos pasitos de zamba para que la gente vea cómo era. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son las expectativas para hoy? Excelente, que vamos a ganar. ¿Vas a ganar? A ver, vamos a mover las quinielas. ¿Cuánto a cuánto crees que va a ganar el cardenales? Bueno, yo le pongo 5 a 0. ¿5 a 0? Pero vamos a hacer paso. Claro, a hacer paso. Pero yo no creo que tiburones se vayan a ganar el paso. No, no, tiburones también puede ser 3 a 5. Mira, pero venga acá, si tú eres un buen tiburón, tú tienes que aprender a bailar zamba. No, suéltame, la di una bella. ¿Sabes bailar zamba? Sí, sabe bailar de todo. Le ponemos el reto a los tiburones, a ver, y decir la zamba. Y tú. Y me dijeron que un buen guairista tiene que saber bailar zamba. ¿Eso es verdad? Sí, Héctor lo baila muy bien. Héctor baila zamba. Agarra los pasos prohibidos de Héctor, ¿vale? Héctor, lánzate tu zamba. Contento de estar aquí. Una final importante. Ver los venezolanos unidos en un acto deportivo como este es clave. Y me da orgullo como venezolano. Te voy a comprometer diciendo, a ver, ¿cuál es tu quiniela del día de hoy? ¿Qué equipo crees que gana? No te voy a decir quién le va. ¿Qué equipo crees que gane? Bueno, yo honestamente voy a los tiburones de la guaira. Bueno, señores, Eduardo Rodríguez se vino acá al estadio de la UCB para ver la final. Final de final. Tiburones de la guaira. Cardenales de Lara. Yo le voy a Cardenales. Hay mucha gente que le va a tiburones y esto se va a aprender porque va a estar muy divertido este juego. Definitivamente no me podía perder esta emoción. Soy amante del béisbol. Claro. De verdad que siempre he simpatizado con los tiburones. De hecho, digo que cuando ganen los tiburones es un campeonato. Después de tanto tiempo el país lo va a celebrar. Totalmente. Pero hay que reconocer que Cardenales de Lara ha sido un equipo contundente, lineal, desde el principio hasta este momento. Los dos equipos que tenían que estar en la final. Hay que reconocerlo independientemente de que yo sea de los leones y estemos fuera. Pero es el béisbol el que está triunfando. Esto es una maravilla el ambiente. Pero yo quiero saber que es tan bueno que es mi querido Eduardo bailando samba. Mire, y tamunangue no se puede. Que ese es más peludo. Vamos a hacer algo, yo te voy a enseñar tamunangue y tú me vas a enseñarte un paso de samba. ¿De acuerdo? Pero tú sabes tamunangue. Claro, por favor, amigo. ¿Cómo es? Lo primero es así, mira ese. A la bella, bella y bella. A la bella, bella y bella. Eso es todo. Es más fácil. Tamunangue es más fácil. Ahora la samba. Un, dos, tres. ¡Tambunangue! 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 Hubo una final que inicia bastante, digamos, con expectativas, ¿cierto? Sí, y yo creo que de todo el béisbol, ¿verdad? Porque ya es un asunto, creo yo, que trasciende nada más al ser cardenales y tiburones. Hay mucha expectativa. Está ese saborcito de si la guaira rompe la sequía, cardenales mueve gente, la gente sabe que es un equipo bueno. Tú sabes, una final por demás interesante, sin todo. Sé que al bochincha le gusta mi fanaticada. Entonces, tú haz la invitación para que este y todos los partidos lo vean. Por Benevisión. Los siete, si son siete, por la pantalla de Benevisión. No se los pierdan. Puertas, la guía, despierta, brillando.